Poco después de las 9 de la mañana, la Guardia Civil recibía el aviso de un avistamiento frente a la costa de la Almadraba. Testigos afirmaban que un cuerpo flotaba a la deriva. Efectivos del servicio marítimo se desplazaban a la zona en una embarcación para encontrar ya fallecido a un joven con un flotador. El hombre, de origen subsahariano, se habría ahogado después de estar algún tiempo en el mar, aunque precisan las fuentes del Instituto Armado, no demasiado. La embarcación de la Guardia Civil, tras rescatar al cadáver, se mantuvo en la zona buscando otros posibles cuerpos. Pero tras un tiempo prudencial en el que no encontraron nada, regresaron a puerto con el fallecido.